Hola, ¿qué tal? Soy Marcela Reyes de Hispana Realizada.com. Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Mi invitada especial del episodio de hoy es Gisela Catanio. El mundo de Gisela gira alrededor de las comunicaciones. Se mueve como pez en el agua en labores de marketing, promoción de productos en diferentes plataformas y desafíos que implican concentración y creatividad. Actualmente esta peruana ocupa el cargo de ejecutiva multimedia de Telemundo, lo cual le ha valido el contacto con decenas de clientes que aspiran a mejorar su promoción de marca y ventas por medio de la publicidad eficaz. Fue también voluntaria de la Asociación Latinoamericana en planificación y ejecución de eventos para el beneficio de la comunidad hispana. Hoy nos abre el lado más humano de su corazón, ese que le ha conducido hacia su realización como hispana en los Estados Unidos. Gisela, bienvenida a Inspiración Hispana. Gisela, ¿qué te trajo a los Estados Unidos? La situación económica de mi país, yo soy peruana, durante los 90 pasamos una crisis muy fuerte de terrorismo y de inseguridad. Tenía un buen trabajo, mi esposo también, pero lamentablemente la inseguridad y la fortuna que tuve de tener visa para venir a Estados Unidos como turista, como muchos de nosotros. Tenía un hijo pequeño al que no sabíamos qué podía pasar, trabajaba como a 40 minutos de la casa, siempre tenía una nani que siempre me ayudaba a cuidarlo, pero mi mami fue la primera en venirse y acá tenía unos hermanos, entonces dijimos con mi esposo, bueno, vamos a ver, de repente, qué podíamos hacer allá. Yo lo que tomé fue vacaciones, sin pensar en algún momento que me iba a venir, me iba a quedar. Y la hermana y mi esposo son ciudadanos americanos, así que en esa oportunidad que fue en el año 99, apenas llegamos me dijo, mira, si deseas quedarte, déjame hacer una petición. Entonces, tan pronto llegamos, sometieron una petición, y bueno, eso fue hace mucho, antes del 9-11, que todos sabemos que muchas de las leyes cambiaron después de esa fecha. Y bueno, tuvimos la fortuna de poder reingresar nuestros documentos a tiempo, y bueno, en esa época existió una ley que nos pudo amparar de esperar nuestra residencia aquí en Estados Unidos. Eso no significaba que nos daban documentos legales, pero en esa época no había problema de licencia, no había ese tipo de detalles que con el tiempo fueron cambiando, ¿no? Pero el hecho también de tratar de hacer algo diferente, siempre escuchábamos Estados Unidos, Estados Unidos, y teníamos familiares aquí, pero a veces la gente cree que el llegar es algo, oh, wow, esto es maravilloso, y yo tan pronto piso a Estados Unidos, es el sueño americano, y hay mucho trabajo de por medio para lograr ese sueño americano, que no es imposible, pero hay mucho trabajo de por medio. Y bueno, lo que queríamos era pues darle la oportunidad también a mi hijo que tuviera mejores estudios, de repente mejores oportunidades, y bueno, éramos tres en esa época, ahora somos cinco, ya pasaban muchos años de esto, pero el sueño americano lo estoy disfrutando ahorita, ¿no? Con mi familia. ¿Cómo viviste el proceso de emigrar de tu Perú, de tu tierra, y de adaptarte a esa cultura americana? Al principio, pues, vine con mi hijo pequeño, el que trabajaba fue mi esposo, mi esposo es economista, de carrera, cosa que aquí no podía ejercer. Parte de ese proceso, en los años que estuve en Perú, también trabajó como supervisora de ventas, y trató de hacer ventas aquí, pero pues por el idioma, él no tenía el inglés, yo tenía el, por colegio, por la escuela, tenía el inglés, y eso me ayudó a poder defenderme, aunque aquí se usa mucho el modismo, los flanks, ¿no? Entonces, la gente va muy rápido, y una cosa es tener la gramática, y lo básico, que al final es uno nunca lo practica en sus países, y llegar acá, a una ciudad que no es, que no, en esa época, en el 99, no era tan latina como lo es ahora, ¿no? Entonces, me costó un poquito el hecho de salir adelante, pero como todos, el trabajo en construcción, y remodelación, después trabajo en un restaurante, y bueno, hablar es un agente de bienes raíces. Entonces, es un proceso, pero uno lo puede lograr. Es que tanta persistencia pueda tener, que tanta dedicación, y el talento también, que a veces uno tiene talento, y a veces uno solo no se da cuenta, pero a veces te puedes encontrar con gente que te puede motivar, y esa motivación hace que aflore tu, tú dices, oh my God, yo sí puedo hacer esto, ¿no? Nosotros tenemos juntos muchísimos años, y nos hemos apoyado, y nos hemos caído, y nos hemos levantado en muchas oportunidades. He tenido la fortuna en todo este tiempo de tener a mi familia, yo tengo una familia que llegó durante los noventas, a principios de los noventas, entonces, a esta ciudad. Entonces, el apoyo de ellos siempre fue fundamental, no solamente por reunirnos los fines de semana, sino el motivarnos para salir adelante, ¿no? El siempre, pues, no quedarnos en lo cómodo y por el trabajo que tengo, llego cansado, y entonces llego el fin de semana y solo quiero dormir, o hacer lo típico que hay que hacer en la casa, sino, ¿qué ideas tiene? ¿Qué otras cosas podemos hacer? ¿Qué tan creativos podemos estar para unos a otros tratar de apoyarnos? Y mi familia es muy numerosa, gracias a Dios. Tengo a mi mamá, con el tiempo fueron viniendo mis hermanos, y tengo muchos primos, y bueno, la familia se ha ido expandiendo, aquí en Georgia, que eso es increíble, pero eso ha sido un constante de motivarnos unos a otros para salir adelante, ¿no? ¿De qué manera tus habilidades de comunicación te permitieron abrirte camino profesional en los Estados Unidos? Bueno, a mí me gusta trabajar, y siempre trabajé, estudiaba y trabajaba en Perú, estudié comunicaciones, estudié mercadeo, trabajé en una agencia de publicidad, yo soy de muchas relaciones, a mí me encanta conversar con la gente, y bueno, eso fue increíble, porque yo llegué acá, y obviamente uno tiene, dentro de los cursos que tiene, maneja esa administración, y entonces, ni bien llegué, tuve la oportunidad de conocer un amigo peruano, un amigo de la familia, que tenía una compañía de landscaping, grande, en una zona súper, reconocida aquí en Atlanta, y tenía muchos grupos de trabajo, pero no sabía cómo le pagaban, no sabía, y entonces yo le dije, yo te puedo ayudar a manejar tus equipos, te hago, pues yo manejaba computadora, y entonces le empecé a hacer cuadros de trabajo, lo organizé, entonces me contrató, y lo empecé a manejar por unos meses, por un corto tiempo, este, la parte administrativa de su negocio, entonces le hice, pues el tracking de quién le pagaba, quién no le pagaba, quién me llamaba, y quién me cobraba, y bueno, ese tipo de detalles, con esta compañía de landscaping, mi hijo nació el segundo aquí, en ese tiempo, entonces tenía la fortuna de trabajar dentro de una casa, entonces me iba con mi cargador y mi hijo, después salía, recogía, tenía un horario muy flexible, pues obviamente me dieron todas las facilidades, y posteriormente, tenía uno de mis tíos, era gerente de distribución de un periódico muy grande aquí, que es muy hispánico, yo siempre le decía, yo vivo en Alfareta, y yo no veo periódicos por la zona, entonces, ¿por qué no te ayudo a repartir periódicos? O sea, que no estoy haciendo, te puedo ayudar, eso, mi fin de semana, y él me decía, no, déjame ver, vamos a ver, y a los finales, pues yo me aparecía con mi hijo, me aparecí por el periódico, y le dije, necesito que me des un paquete, no me pagues, solo quiero, quiero hacer algo, me quiero sentir útil, mi esposo trabajaba todo el día, así que, aproveché los fines de semana, en empezar a abrir puntos de distribución para el periódico, así que, empezó a crecer la distribución, por Alfareta, por Camming, por Actos, por Woodstock, llegué a Rome, Cartersville, que es al norte oeste, de Metro Atlanta, y cada vez que, que conversaba con la gente, cuando los repartía el periódico, siempre venía con leads para el periódico, entonces, en una oportunidad, pues me dijeron, no quisiera trabajar en ventas, y yo nunca había hecho ventas, pero, cuando tú conoces un producto, y te gusta, y empiezas a averiguar más, y cuál es la misión, entonces, te quedas con el encanto, y es mucho más fácil ofrecerlo, entonces, trabajé en ventas dos años, con el periódico, con Mundo Hispánico, con Lino Domínguez, que era el dueño de esa oportunidad, y después, de ahí en adelante, ha sido, conocí gente de Real Estate, estuve con Real Estate, o sea, he tratado siempre, de evolucionar en lo que he hecho, ¿no? Entonces, y bueno, siempre, trabajé con mi esposa también, en Mundo Hispánico, en ventas, en dos áreas diferentes, pero ha sido un proceso, entre la venta de Mundo Hispánico, y después, estar en equipos de Real Estate, de bienes raíces, y también estuve en el lado de Mortgage, y, pasaron los años, me volvieron a ofrecer trabajo, cuando Cox había comprado Mundo Hispánico, sostuve casi siete años, luego, me invitaron a trabajar en otra, en una organización, non-profit, que es la asociación latinoamericana, y ahí estuve feliz, casi dos años y medio, haciendo eventos, eventos y logística, que, es casi producción, que era, en lo que yo me desempeñaba, en la agencia de publicidad en Perú, y el cual disfruté muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que, todo este proceso, de, de trabajar con la comunidad, a mí me ha ayudado mucho, porque, conozco muchísima gente, y bueno, aquí Atlanta, es, dentro de todo, es, todos nos conocemos, y la idea es que, entre todos, nos apoyemos, entonces, pues eso, eso a mí me ayudó, ¿no? Parte de mi carrera, lo que ha hecho, ha sido relaciones públicas, y, pues, ser abierta con la gente, y, y no, seguir adelante. ¿Cuáles fueron algunos de los retos, que tuviste que superar, como inmigrante hispana? El idioma, a pesar de que yo venía, con una base de inglés, no es lo mismo, como te decía anteriormente, tener gramática, y tener fonética, de repente, por pronunciar bonito, algunas palabras, no significa, que uno hable inglés, los mismos trabajos que realicé, y el contacto con la gente, en el caso de ventas, ¿no? Que fue mi, tratar de hablar con la gente anglo, con la gente que está interesada, en el mercado hispano, a mí, eso, eso para mí era un challenge, al principio, era un, era un reto, y, y este, que lo fue superando, o sea, yo creo que un poco la barrera de inglés, y el motivar a la gente, que cuando, cuando viene, pues, realmente vivimos en un país, donde el inglés, el primer idioma es el inglés, entonces, si, si somos bienvenidos, a este país, por lo menos, deberíamos, salir adelante, con el idioma, y hay, muchísimos recursos, acá para hacerlo, o sea, hay organizaciones, hay iglesias, que hasta dan clases, de inglés, gratuitas, los fines de semana, eso, yo creo que es, es, que, que tanta aspiración puedas tener, para salir adelante, pero, pero al final, mira, o sea, no, no digo cloud perfect inglés, pero me defiendo bastante bien, tengo muchos clientes, que son americanos, y, y, pues, yo creo que, igual mi acento no lo voy a perder, porque soy latina, eso, eso no va a pasar, pero, eso fue para mí, uno de los primeros retos, otro de los retos que tuve fue, de repente, pues, los documentos, que inicialmente no los tenía, y a mí me hubiese encantado, aplicar a un montón de trabajos, de los cuales tenía que esperar, pero también, existe la oportunidad aquí, de, de poder salir adelante, reinventándote en la carrera que tuviste, ¿no? O sea, en mi caso, comunicadora, trabajé en una agencia de publicidad, mi idea era, en algún momento, trabajar en producción, trabajar en una agencia de publicidad, y aquí sí se puede dar, y si no, tienes la asesoría de gente, y de repente haces tu propia agencia, tu mini agencia, ¿no? Y te rodeas de gente que te puede ayudar, en la parte creativa, el concepto de, de diseño, y, y hay tanto talento, dentro, dentro de nosotros los hispanos, es simplemente, ver la oportunidad, y, y pues siempre ser inspiración para otras personas, de, de salir adelante, este, en lo que en algún momento hicieron, y que, ¿por qué no se puede dar aquí, no? Como bien sabes, siguen llegando hispanas, a este país, y por supuesto, alguna situación política, que viven en algunos países, en nuestra bella Latinoamérica, ¿cómo ves a esas chicas, que están llegando hasta ahora? Pues, no hay mucha diferencia, como en la época que yo llegué, que hay que, recibirlas con los brazos abiertos, que hay que motivarlas, para que salgan adelante, que hay que decirles que esto, lamentablemente, a veces uno sale de nuestro país, por problemas políticos, pero uno siempre quiere lo mejor para uno, y para su familia, y el hecho de que, venga tanta persona talentosa, porque aquí en, si hablamos de un país, en específico, Venezuela, yo tengo tantos amigos aquí, venezolanos, que con el tiempo, los hemos ido conociendo, y ha ido creciendo el grupo, pero dentro de mis amigos, tengo amigos doctores, tengo amigos ingenieros, tengo amigos, o sea, agrónomos, en mucho talento, y qué lindo sería, pues, tener esa oportunidad, en algún momento, por qué no soñar, en una legalización, con todos, ¿no? O sea, y obviamente, la mejora de nuestros países, en algún momento, para también regresar, con todo lo que uno, logró en este país, con más experiencia, y de repente, pues, el legado que le vamos a dejar, a nuestros hijos, a nuestros nietos, es simplemente, el hecho de la familia, que se quedó, y que no pudo salir, yo creo que nosotros, deberíamos, los que estamos aquí, que tenemos cierto tiempo, debemos ser inspiradores, para los que están viniendo, porque eso no va a parar, y no solo por un país específico, gente de Europa, también viene, o sea, no solamente de Sudamérica, y Centroamérica, viene mucha gente de Europa, también, a querer hacerla acá, entonces, yo creo que debemos ser, nosotros mismos más unidos, apoyarnos entre nosotros mismos, y los conocimientos, que hemos logrado tener, en todo este tiempo, las relaciones, que tenemos, simplemente, seguir apoyando al resto, y refiriendo, entre amistades, eso va a pasar, y va a seguir pasando, la idea de ser, nosotros, las que le demos la bienvenida, y apoyarlos, a salir adelante, ¿no? ¿Cuáles consideras, que son los errores, más comunes, que cometemos, las mujeres, que estamos, en la realización, de nuestros sueños? A veces, creo que es la falta de información, a veces, nosotros tenemos, idea de lo que queremos hacer, y nos frustramos, porque no lo estamos haciendo, en el proceso rápido, de, es que lo quiero hacer ya, y van dos meses, tres meses, y no resulta, y entonces, uno, tira la toalla fácilmente, yo creo que hay mucho recurso, que uno mismo, tiene que estar, fomentándolo, con otras amistades, mira, busca aquí, llama acá, averigua acá, ahora con tanta tecnología, ¿no? O sea, hay tantas cosas, en la tecnología, aquí hay Facebook, Facebook es una de las herramientas, buenísimas de información, Google, sin mencionar a Google, que también funciona, pero, yo creo que la falta de información, hace que a veces, nosotros no, terminemos de lograr, ese sueño que queremos, ¿no? Y preguntar, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no, o no, disculpa, no te puedo ayudar, pero no cierres esa puerta, voltea, que va a haber otra más grande, que esa, yo creo que, el motivarnos, el simple hecho de preguntar, nos puede sacar, de esa desidia, en la que a veces uno se encuentra, ¿no? Y no da ese otro paso. Muy bien sabes, como inmigrante, emigrar implica, tener nuevas amistades, llegar a un lugar desconocido, a una comunidad desconocida, ¿cómo tú, nos recomiendas, enfrentar esos miedos? Aquí, por ejemplo, hay algunas organizaciones, que, que tienen clubs, yo menciono una, por ejemplo, que es la Asociación Latinoamericana, por dar un ejemplo, y hay otras grandes, también, pero por dar un ejemplo, a veces hay clubs de lectura, tienes una persona que te gusta leer, pero llegaste, y no tienes con quién conversar, hay recursos, este club, se reúnen una, dos veces al mes, y ahí uno empieza a conocer gente, de repente esa gente, te relaciona con otra gente, ¿no? O, una iglesia, en una iglesia, aquí las iglesias hispanas, inclusive las iglesias americanas, que tienen a veces, una división hispana, tienen sus grupos, los fines de semana, tienen los grupos familiares, y así uno venga solo, del país de uno, y no conoce a nadie, que me pasa, yo tengo amigos que no tienen, ni un solo familiar acá, que realmente, nosotros los amigos, somos la extensión de su familia, y mis hijos han crecido, con muchos de los amigos, que tengo por años, y son sus tíos, sus tías, ¿no? son los primos, y no es de sangre, pero es el cariño, ¿no? Entonces yo creo que, uno no debe, cerrarse la oportunidad, de conocer, intercambiar, lo que uno hizo, lo que no hizo, yo creo que todos, tenemos algo, que aportar, de los países que vengamos, y la parte cultural, es muy rica, deberíamos tomar ventaja, de esa oportunidad, que tenemos, de tratar de interrelacionarnos, y no aislarnos, yo creo que a veces, cuando uno se aísla, y se deprime, pues no funciona, no va para ningún lado, y a veces, lo que tenemos que hacer, es, vemos a alguien, que de repente, está medio caído, y tratar de levantarlo, de alguna forma, para que pueda salir adelante, ¿no? ¿En qué momento, te diste cuenta, de que eras, una hispana realizada? Desde el momento, que logro ser, inspiración para mis hijos, y para mi casa, para mi familia, para mi esposo, es un proceso largo, el que uno hace acá, pero mis hijos, siempre fueron la inspiración, de todo, I'm sorry, no es una debilidad, sentirme así, pero, a veces, no es lo laboral, no es lo económico, lo que te hace sentir realizada, a veces es, ¿a qué tanta gente, impacta con lo que haces? Motivarlo, levantarlo, a veces, hay gente que tiene idea, y que necesita ser escuchada, y pues, expresar el oído, no sé, yo soy una persona, muy espiritual, y yo creo que a veces, Dios nos pone gente, en el camino, para ser inspiración, aunque sea un poquito, y ese poquito, más inspiración de otra persona, hace que la gente se sienta, que no es menos, aquí en Georgia, hay muchísimas oportunidades, de crecimiento, muchísimas oportunidades, de crecimiento, y a veces, uno es demasiado, avergonzado, para no abrirse, con la gente, y eso no significa, exponer tu vida, de pisa a cabeza, es simplemente, el hecho de, del conocimiento que tienes, ver de qué manera, puede ser un aporte, yo creo que, entre mi esposo y yo, el trabajo que hemos hecho, con nuestros hijos, es darle valores, porque a la final, es nuestros hijos, para administrarlos, para que salgan adelante, ellos van a volar en su momento, y yo creo que ha sido, una inspiración hispana, para mi hija, ella que es mujercita, todavía está en la etapa adolescente, donde ella está tratando, de ver el proceso, de la vida, y a veces dice, mami, yo no quiero ser adulto, pero ya lo vemos nosotros, no hemos tenido una etapa, de llegar de aquí arriba, ha sido un proceso, mis hijos han visto el proceso, entonces, yo creo que, ser una persona, de inspiración, y de bien, que es lo que trato, de tener valores, y ser una persona íntegra, eso me hace sentir realizada. ¿Qué área profesional, te gustaría seguir creciendo? Me encanta la producción, me encanta, el hecho, de trabajar con gente, que resuelve, o sea, a mí me encantan, los retos, cuando me dicen, ¿qué te parece esto? lo hacemos así, esa y esa, pero no sabes cómo, entonces, déjame ver, déjame ver de qué manera, cómo y cómo lo resuelvo, o sea, a mí me gusta, me gusta, en mi carrera profesional, en este país, como te dije, he estado mucho en ventas, y he ido creciendo poco a poco, ahora con todo lo digital, pues eso es un plus de lo que tengo, producción es algo que hice en el pasado, y acá he hecho, en cuanto a organización de eventos, que es una producción, o sea, trabajar con un equipo, ver cómo lo resolvemos, cómo conseguimos n cosas, eso me gusta, yo creo que otra cosa más podría ser dentro de mi carrera, pues, lo que está relacionado con marketing, a mí marketing me apasiona, me encanta, el hecho de ayudar a una persona, a crecer dentro de su compañía, me encanta, y hay muchas herramientas para hacerlo, muchas herramientas, muchas cosas que recomendar, y a mí me gusta trabajar con el cliente, para hacerlo crecer, y obviamente crezco yo también. Si pudieras retroceder el tiempo, si tuvieras que salir de nuevo de Perú, ¿qué cambiarías? No cambiaría nada, porque he disfrutado mucho todo este tiempo, he llorado mucho también, no cambiaría nada, tengo unos hijos espectaculares, tengo un marido que me adora, y que yo adoro, tenemos 31 años juntos, tengo unos amigos a los que no cambiaría por nada el mundo, en todos estos años, conozco muchísima gente, añoro mis amigos de Perú, pero el hecho de tenerlos constantemente en Facebook, y poder hacer de repente unas llamadas con FaceTime, para mí es lo máximo, y obviamente de vez en cuando puedo regresar, pero no cambiaría nada, he disfrutado mucho todo este tiempo, mucho, sí, he madurado, vine a los 28 años de edad, con los años, y ver a mis hijos crecer, y acá aprendí a cocinar, aquí aprendí a labores de ama de casa, los aprendí en este país, en mi país nunca, y no es porque no había querido hacerlo, es que trabajaba todo el día, y tenía una persona que me podía ayudar con eso, pero no, no cambió nada, no cambió nada. ¿Cómo te ves personal y profesionalmente en 5 años? Yo me veo todavía trabajando, me veo todavía trabajando, porque quiero tener un retiro de mochila, o sea, yo quiero disfrutar mi retiro, viajando por todo el mundo de mochilera, ese es mi sueño, eso es algo que mi esposo sabe, él me dice, yo quiero irme a la playa, a pescar, cuando esté retirado, yo no, yo quiero estar por ahí, botada en alguna parte del mundo, conociendo, comiendo, tomando muchas fotos, no sé, ese es como mis sueños, o todavía yo creo que en 5 años, le voy a dar con todo, a mí me encanta el extra mile, yo trabajo dando mi extra mile, en todo lo que hago, a mí, uno no llega a ningún sitio, si uno no da más de lo que uno puede dar, todavía me veo trabajando, dentro del medio, entre marketing, de repente producción, o de repente en ventas, mi esposo es la gente de bienes raíces, o yo lo ayudo, estuve muchos años en eso, así que, pues soy su, mea naranja por ese lado, de repente, el sueño de, en algún momento fue ser un team, los dos, pero trabajando, o sea, de repente en eso también, ¿no? Entonces, yo quiero trabajar lo más que pueda, para poder lograr el sueño que es dedicarme solamente a viajar, porque ya mis hijos van a estar cada uno con su familia, si yo ser la abuela chocha, de traerle detalles, pero sí disfrutar lo que me pueda quedar de vida al máximo. ¿Qué satisfacciones te ha traído tu vida el haber servido a la comunidad como voluntaria? El trabajar para una organización que sirve a la comunidad para mí ha sido lo más gratificante como experiencia que he tenido aquí en Estados Unidos. A mí me encanta ser voluntaria de muchas cosas, o sea, que cuando me quieran algo, yo siempre levanto mi mano, yo soy materia dispuesta en todos sentidos. Para mí, fines de semana, madurga, tres de la mañana para ayudar, yo, si lo puedo hacer, yo me registro automáticamente, me encanta. Digo enriquecerme porque a veces uno ve la necesidad o ve el problema en otro y uno se queja de demasiadas cosas que a uno le pasan, pero cuando tú ves la sociedad, las carencias, ahí es donde uno valora más lo que tiene, ¿no? Y ahí es donde uno dice, perdóname señor por haber negado de tal o cual cosa, cuando me doy cuenta que lo mío es una comparación, ¿no? Entonces, yo creo que todos deberíamos en algún momento, todos, ayudar en algún momento, voluntariarnos en llevar regalitos a los niñitos durante épocas de Navidad, por ejemplo, ¿no? El hecho de comprarlos, envolverlos, el de verles las caras de felicidad, o ver esas personas ancianas, ¿no? Darles un detalle de una bufanda o alguien que los abrace, que los quiera. El solo hecho de servir es gratificante, y yo creo que eso ha sido lo que más me ha impactado, y lo sigo haciendo. Yo creo que a veces uno no tiene que publicar muchas cosas que hace, porque pues a la final no es para vanagloriarse, es simplemente el hecho de gratificarte personalmente, ¿no? Y yo creo que, pues esa sería realmente mi mayor recomendación. Yo lo hago porque me gratifico personalmente, y a mis hijos los he tratado de involucrar en algún momento, pues no todos tenemos la misma personalidad, y no hay que obligarlo, pero personalmente a mí es muy gratificante, y lo voy a seguir haciendo. ¿Redes sociales o medios convencionales? Los dos. Creo que las redes sociales ayudan a promover o pasar la información de alguna misión, de repente quieres ayudar a alguien, las redes sociales han servido para conectarme con gente de fuera, para motivar. A mí me encanta compartir mensajes o quotes de motivación, y a veces uno nunca sabe en el momento en que otra persona lo va a leer, y va a ser de ayuda, ¿no? Si hablamos de medios convencionales, teléfono, a mí me encanta hablar, así que a veces cuando manejo trato de hablar con alguien, y yo creo que es el perfecto momento para, no solamente venir a escuchar una música, sino de repente pues uno tiene tiempo de verse durante las semanas, y es una conexión, ¿no? Pero sí, yo usaría los dos, yo creo en los dos. ¿Cuál es la estrategia infalible para vender? Conocer el producto, saber cuál es la misión del producto, que te guste el producto, y yo creo que lo fundamental es el customer service. Para mí el servicio al cliente es, tú puedes tener un prospecto de cliente y trabajarlo, y obviamente pues saber si la misión es compatible contigo, ¿no? Porque no voy a vender algo del cual no creo, o de repente pues me ha pasado que hay cosas en las que, pues yo no me quiero involucrar ni siquiera como venta, y no es por ser poco profesional, y que simplemente tengo ciertos valores de los cuales, si yo sé cómo soy y voy a hacer algo que no me gusta, pues no hay liga en eso. Es eso, tener un prospecto de un cliente desde que empiezas, y siembras, ¿no? Y luego riegas, y luego vas a cosechar. Entonces yo creo que ese proceso de no solamente conocer a una persona, sino de mantenerla y hacerla crecer. De no haber sido comunicadora, ¿qué habrías sido? ¿Qué habrías sido? Si me hubiera sido pintora, escultora. Me encanta pintar. A mí el pintar me relaja muchísimo. O sea, no me considero una artista plástica, y no importa la hora. A veces me da el sueño y me pongo a pintar mandalas, que me encantan. Dicela, ¿algo más que te gustaría agregar? Primero quiero darte las gracias por esta linda oportunidad. Espero haber sido una semillita de colaboración, como una inspiración hispana. La verdad es que gracias, ha sido un privilegio el que me des esta oportunidad. Y decirle a tus seguidoras que uno tiene la oportunidad de conocer a mucha gente, y uno sabe diferenciar lo que es correcto y lo que no es correcto. Y preguntar, y saber cómo uno se puede apoyar. Y si tienes una idea, nunca la des por tirada. Tratar de motivarnos siempre unos a otros para salir adelante. Yo creo que eso es lo primordial en este país. Aquí venimos con diferentes culturas, idiosincrasias. Mirémonos como un aporte para este país. Nosotros somos un aporte para este país. Y hay mucha gente que nos valora. No hay otra canal, pero no puede sentirse menos por alguien que por ahí hizo un comentario que no debía. Nunca bajen la cabeza, siempre con la frente en alto. Siempre eso, ser motivación para otras personas, para salir adelante. Gisela, muchas gracias y gracias por ser vulnerable. Te lo agradezco que abriste esa parte de tu vida, ese corazón tuyo tan hermoso que tienes. Sé que será de gran inspiración para muchas mujeres que te escucharon hoy. Tan linda. Mil gracias. Muchos éxitos. Fue un placer tener a Gisela como la hispana que nos inspira de la semana. Las invito a que se suscriban a nuestros distintos canales para que no se pierdan un solo episodio de historias de inspiración. También podrán encontrar recursos, herramientas y muchas cosas más de hispanas que están marcando la diferencia en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Chau.